Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Carlos Sainz padre está convencido de que Ferrari va a mejorar este año y bueno antes de que ponga rumbo a la versión 2021 del Rally Dakar, Carlos Sainz Senior dio un repaso a la actualidad y por supuesto el panorama de la Fórmula 1 que de nuevo va a tener a dos corredores españoles en la parrilla de la próxima temporada 2021 a la Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la agitada agenda de la familia Sainz tiene estas cosas o sea, solo un par de días después de que ambos estuvieran probando su nuevo auto de la categoría Extreme E en Alcañiz el piloto Fórmula 1 tuvo tiempo de compadecer ante los medios en un evento organizado por la compañía Estrella Galicia 0,0 en Madrid bueno, que como sabemos es el auspiciador de Carlos Sainz Junior y hoy era el turno de su padre Carlos Sainz Senior se marcha rumbo al Dakar 2021 de nuevo como uno de los favoritos a la victoria final de la mano de la escudería Mini bueno, antes de tomar el avión con destino a Arabia Saudí, Carlos Sainz padre compareció ante los medios masivos de comunicación para repasar la actualidad automovilística con especial atención a la Fórmula 1 donde la temporada siguiente, tanto su hijo como Fernando Alonso van a volver a representar a la Armada Española por supuesto, no eludió ninguna pregunta, aunque esto fue lo que dijo no tengo idea de lo que sucederá a la Fórmula 1, no sé dónde va a estar cada uno que Evoluciones tenga Renault ni dónde estará Ferrari, eso fue lo que dijo el mismísimo Carlos bueno, y además, esto fue lo que dijo Carlos Sainz Senior quien por supuesto no oculta su satisfacción después de volver después de ver a su hijo vestido de rojo Ferrari, precisamente Maranelo y esto fue lo que dijo ojalá estén los dos lo más arriba posible y ojalá podamos ver algún día un podio con los dos españoles ahí en lo más alto, pero hablar ahora de esas posibilidades es algo imposible porque nadie conoce las evoluciones tanto de un equipo como del otro bueno, estoy convencido de que Ferrari mejorará este año y me imagino que Carlos estará muy ilusionado por ver esas mejoras y por probar el coche sobre todo sabiendo que este año debido al cambio de reglamentación tendrá solo un día y medio antes de la primera carrera que es una risa pero es que lo que hay y al final tendrá que espabilar e ir poco a poco conociendo cada vez mejor el coche y los ingenieros eso es lo que dijo Sainz Senior consciente del reto al que su hijo se enfrenta a esta temporada del tener que ir más rápido desde el principio con un auto que no pudo probar y que en la reciente temporada no rindió a las alturas de aquellas expectativas bueno, en este sentido el matador no falta a su evento como principal consejero de Carlos una labor que cada vez ejerce más su propio hijo cada vez el que él va al próximo rally Dakar como es el caso estoy convencido de que iré recibiendo consejos al igual que él a lo largo del año del año recibe los míos aunque sea por teléfono bueno, la diferencia es que sea yo más paciente que él dar las explicaciones por él las da muy rápido y prácticamente sin tiempo de entenderlas bien y bueno, respecto a la última salida de o sea, a la última visita de Carlos al cuartel central de Scuderia Ferrari donde se vio vestido rojo por primera vez su padre expresó la ilusión de que de que encerraba el momento y esto fue lo que dijo sé que estuvo en Maranelo y que visitó la fábrica y que estuvo haciéndose el asiento y conociendo a sus ingenieros pero fue una cuestión de varias horas os puedo transmitir la ilusión que tiene el año que viene él es consciente de la responsabilidad que implica conducir para Ferrari y yo lo veo súper motivado y sabiendo que tiene entre manos y la oportunidad que tiene bueno, eso subrayó antes de poner rumbo a su propio desafío profesional que es ganar por cuarta vez el Rally Dakar con 58 años de edad y eso se dice pronto y con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!